Los Reyes Magos llegaron para los abuelitos, porque la pensión del bienestar no solo viene doble, sino con un aumento. Aquí te explicamos. Y es que del 3 al 26 de enero se hará dispersión de recursos del bimestre enero-febrero, el cual incluirá el aumento a este beneficio que pasará de los 4.800 pesos a los 6.000 bimestrales en caso de los adultos mayores. Y para personas con discapacidad, este irá de los 2.950 pesos a 3.100 pesos bimestrales. Toma nota porque este es el calendario por apellidos en orden alfabético en que se iniciarán los pagos para adultos mayores, personas con discapacidad e infancias de madres trabajadoras. Ahora, también deberás estar muy atento en febrero con el depósito del pago doble de la pensión del bienestar. Pero, ¿por qué se realizará esta extensión? Este adelanto se debe a la veda electoral por la que pasará México en los meses de marzo a junio, por lo que está prohibido realizar entregas de apoyos sociales con fines propagandísticos. Debido a esto, el pago del segundo y tercer bimestre será adelantado en febrero. O sea, el pago de la pensión del bienestar correspondiente a los bimestres marzo-abril y mayo-junio será de 12.000 pesos en una sola exhibición. Por lo que deberás tener en cuenta que a partir de este pago de febrero no habrá depósitos hasta julio, cuando cesa este periodo de campañas electorales. Recuerda que podrás retirar tu efectivo en bancos del bienestar sin comisiones, además de bancos como Banjercito, Banco Azteca, Banamex y Banorte. O si lo prefieres, hacer tus compras directamente en supermercados y comercios, como si fuera otra tarjeta de débito común.